¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias como siempre por todo ese apoyo tío y muchísimas gracias por todo ese amor que le estáis dando. Gente, vamos a empezar esta run con 5 Eden's Blessing. Vamos al lío. Entro lo harto, cierro loco. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien, 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 bien. ¡Ojo! ¡Mira con qué empezamos chavales! Con la coronita del propio rey. Holy God. Ni tan mal, eh. La corona digna de un rey. Ni tan mal, eh. Dos sítens de ángeles encima, ¿vale? Desproporcionado. La activa es... Uy, espérate. Depende. Depende, tú. Vamos a ver qué sale en la sala de boss, ¿vale? Vamos a ver qué sale en la sala de boss, tío. Qué bonito es chavales cuando se hace este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de breaking, ¿no, tío? Qué madre mía, qué gracia tener dos Eden's Blessing. Hemos pillado dos genes y hemos pillado dos Eden's Blessing, ¿no? El atrapaseño lo que hace es que cuando te vas de un piso a otro, te va a salir una cinemática que es lo que hay en la sala del tesoro y que vos te va a tocar, ¿no? Blancar. Vale. Vamos a ver qué hay en la secreta también. Vamos a ver qué puede estar aquí. Ahí está. Vale, rompo a ti. Ahí está. Pillamos Blancar, ¿vale? No está nada mal. ¡Yo! Te lo puede dar, sí. Te lo puede dar. Ah, ¿cómo lo que haces por el follow? Bienvenido, tío. Y que estén todo harto, amigo. Y encima, ese Eden's Blessing te va a dar un ítem, ¿vale? Te va a dar un ítem. Ese Eden's Blessing sí te da el Eden's Blessing, el Eden's Blessing. No sé si lo habéis entendido, pero yo sí. Vale, ¿más daño? Perfecto. Es que no quiero... No, no lo quiero, tío. No lo quiero. Venga, va. Ya me pasó un par de veces. Sí, sí, sí. Ya me pasó un par de veces, tío. Yo espero a que el Prisma se ponga delante mío para disparar. Llevo como dos meses siguiendo y viéndotelo directo en TikTok. Hoy me ha salido en YouTube y casualidad, he visto que tenías Twitch. Aquí estoy, me te tiene un montón. Las tardes, la hora, comida, la fiesta. ¡Grande! ¡Grande, tío! Joder, gracias a vosotros, ¿no? Por todo ese apoyo que le estoy dando a los vídeos, a TikTok, a las plataformas que estoy subiendo contenido, ¿no? ¿Qué tal, Cloud? ¿Cómo estamos? ¡Yo! Muchas gracias, Golem, por el follow. Bienvenido, tío. Aquí está en todo el barco, amigo. ¿Vámonos? Vamos allá al boss, venga. Buenas tardes a todos, ¿qué tal están? ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tonto he sido yo ahí! Ahí he sido muy tonto, chavales. Ahí he sido completamente... ¡Ay, Dios mío! ¡Yo! Claro, lo que le gusta es darle emoción, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por el follow. Bienvenido, tío. Lo que le gusta es darle emoción, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Que si vale la pena. ¿No has visto lo que hemos hecho, tío? Espérate, que a lo mejor hay un D6 y... Y la podemos liar. Bueno, a lo menos la cago ya, ¿eh, chavales? No sé por qué he ido corriendo así, tío. Del boss este, pero bueno. La he cagado completamente, la verdad. Fíjate, es que parece que... Cuanto más daño tengamos, o más roto vamos, más fácil nos dan los hits. No entiendo, ¿vale? Es como la cabeza me hace puff, ¿sabes? Creo que da con los gemelos a Gridior, ¿vale? No, no es que me confíe más. Es que a veces o ataque, tío, pues... No sé. Me confunde a veces, ¿no? Me confunde a veces. Yo de dos pisos que no se ve la cinemática. Se me olvida, tío. Se me... Que se me se me olvida, tío. Es que... Es que no soy... Es que no soy yo, tío. Que se me se me olvida, tío. Además, estoy atento a que no me den hit ahora. Pues fíjate. Para darle más... Emoción a esto, ¿no? Porque este ítem, el primer ítem, hace que salte la cinemática ahora diferente, ¿vale? ¿Qué hace? Que sale... Que hay en la sala... En la sala del tesoro, ¿no? ¡Vamos! Es una Black Card, tío. Una madre que me parió. Una madre que me parió, tío. Espérate. Sí, sí, esa araña... Madre mía. Voy a comprar la Biblia por si acaso, ¿vale? Para que no salga mal luego. ¡Vamos! ¡Vamos! Te he asustado, tío. Cabo en la ama. Cómo nos gusta dar emoción, ¿eh? Nada, nada. Nunca se puede estar tranquilo aquí. Nunca. Nunca se puede estar tranquilo aquí. Nunca. ¡Vamos! Sigamos. La hemos conseguido fina Fuera de cámara Fue al tercer intento Fíjate Buena racha lleva Sí, empezamos muy fuerte Pero vamos y joli Entro harto Empezamos fuerte Pero vamos y joli Espérate Ahí está Vale La joli te da Una joli mantel ¿Vale? De un solo uso ¿Vale? De un solo uso He faltado tiempo Venga Es verdad No me acuerdo Es que da igual si lo veo o no Entro ya Entro de todas formas Si ya vi lo que había ¿Para qué entra Wati? ¿Y Arimen? ¿Qué tal? No, es de mendigo de bombas Y no tengo apenas bombas Es o no, ¿eh? Siempre pasa igual a Wado Siempre Anda Por favor Ay, gracias, señor Hemos aguantado bien, chavales Hemos aguantado bien, tío Ojo Ojo Y otro item de guppy, ¿eh? Pero, escucha Hemos estado a punto Hemos estado a punto de morir, ¿eh? Hemos estado a punto de morir Por ese Por esa araña, por ejemplo, ¿no? Oh Cómo nos gusta darle emoción Al asunto, ¿no? O sea, ¿vale? Cómo nos gusta, ¿eh? Pues voy a entrar A la sala del desafío, ¿vale? Para pillar Las tiers, ¿vale? Ya de paso Limpio la sala, ¿vale? Sin emoción No hay diversión Correcto No te falta razón Pisita La araña ahí Me ha avisado Cuidado Que hay que mueres La araña había avisado Cuidado 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 Ahora sí que sí No, vamos Madre mía Ya ha dado Dos veces Ese respiro profundo, ¿no? ¿Y ocho? Vámono Te ha dicho Eso, ¿verdad? Vale Recordadme Recordadme que no entre A la sala A la sala El tesoro ¿Vale? Porque ha salido La marca, tío Una cosa Dime ¿Vale? ¿Vale? No te la sabes Gracias Un detalle Vale, vale Gracias, hombre Un detalle, tío ¿Vale? ¿Nada? ¿Nada? Sigamos Yo también me lo estoy viendo Vení Si nos ponemos a hablar De un tema O lo que sea Yo digo Que entro Yo digo Que entro Minuto catorce Estamos por aquí Vamos a la tienda A ver ¿Qué hay? Y esto En mi entrada Sale el tesoro Gracias Un detalle Un detalle Un detalle De verdad ¿Y ocho? ¿Eh? ¿O no? No Pues no Guau, tío Hoy es mi cumpleaños ¡Ojo! Espérate Ahora te Ahora te felicito, tío ¿Vale? Un momentito Espera que pase De sala Y nos vamos ¿Cuánto vas jugando? Abajo Caca 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 Pues llevamos en directo Una hora y dieciocho ¿Qué os gusta? ¿Qué os gusta el tesoro? ¿Qué os gusta el casondeo? ¿Cómo te llamas? A ver Kurtazogo ¿Vale? ¡Kurtazogo! Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Yo te bendigo Pepe Pepe Gracias por el follow Bienvenido, tío Y que estén todos los altos, amigos A lo mejor hoy vamos a estar un pelín más tiempo ¿Vale? Vamos a estar un pelín más de tiempo ¡Y yo! Vortex Gracias por el follow Bienvenido, tío Me encanta como le felicitas el cumple Mientras estabas mirando de reojo A ver qué item había en el siguiente piso Pues sí ¡Y yo! Pues sí, amigo Estabas mirando a ver qué De Duamo Gracias por el follow Bienvenido, tío Sí, me gracias, chavales Con los follow Y que estén todos los altos ¡Y yo! ¡Madre mía! ¡Giroc! Gracias por el follow ¿De CF? Venga, va Ahora Ahora luego me he mirado Vale, vamos a ir a la sala del boss antes ¡Yi! ¡Ojo! ¡Giroc! Muchísima gracia, hombre Por ese prime, tío Muchísima gracia, hombre Por el apoyo ¿Vale? 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 ¿What y el default? Sí, hijo, sí Hay que Hay que Limpiar las salas antes ¿Vale? 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 Vale Y vale Perfecto, noche, ¿vale? Relajadito Buenos ítems que nos han tocado, ¿eh? Vale, ahora voy a la sala del desafío Utilizo de nuevo el de full ¿Vale? A ver qué hay ¿Uno más de suerte? Pues venga Pues venga Si es gratis Que venga todo Qué rica cuchara para Los fideos de tu abuela, ¿eh? Los fideos de tu abuela, ¿eh? ¿Eh o no? Para el puchero, ¿eh? ¡Oh! Y el puchero a rebosar, ¿eh? ¿Eh o no? Sí, sí Pero más rico estás tú Uy, de verdad Qué bonito oír Pues sí, quiero yo los cables Vale, vamos a la sala Esta de... No rompe Nada, soy el típico No tiene tiempo para ver tweets Y me traigo todos tus vídeos cuando puedo Sobre todo para dormir Un saludito desde... Ojo, Algecira, ¿eh? Un saludito desde Jerez, amigo Muchísimas gracias, de verdad Por el apoyo Compañero, tío Un saludito, tío Yo no hace tiempo que no voy yo a Algecira, tío Hacía muchísimo tiempo A ver, esto sí me lo pillo Y esto ya también Pues ya está Pues nos vamos No me acuerdo Yo tampoco Cómo se consigue la marca de la estrella, tío Buenos días, gente Tanto tiempo Buenos días, Fermín ¿Qué tal? La mon azul lo que hace Es que es para que ponea más enemigos ¿Vale? Salen más enemigos, tío Vale, después de sufrir un poco Ya vamos a disfrutar, tío Ya pongo otro valor ¿Veis? Aquí, por ejemplo, no voy a ir a Hash, ¿sabes? Porque no tenemos unas energías así fuertes, ¿sabes? Uy, a no ser Con el Belial Nada, no tenemos ni monedas, tío Porque el reloj es de un uso rápido, ¿vale? Que te quitan el hit, ¿vale? Y ya, pues... No tienes que esperar salas A cargar la activa, ¿vale? Entonces este es de uso rápido ¿Sabes? Y asegura más ¿Vale? Asegura más Se necesito cartas Pokémon para ser feliz Aro, tabaco y alcohol y de todo Hostia Yo menos mal que nunca he probado el tabaco El alcohol, sí, está claro Pero ahora sí que no... No bebo apenas Solamente bebo en momentos importantes, ¿no? En momentos rollo boda Rollo celebración de algo Y ya está Vale Nada, nada más No bebo nada más, tío A un cacharrito de vez en cuando ¿Vale? Ya está No, no son doce cargas Son cuatro cargas De verdad, ¿eh? Son cuatro cargas, tío La que son muchas cargas Es un dos de diamante, por ejemplo Y esas cosas ¿Alguna vez fuiste a Uruguay? No Lo más cerca de allí De Latinoamérica Que he estado allí De vosotros Es A la República Dominicana, amigo He estado allí Vamos ya aquí al A la República Dominicana He estado allí ¿Vale? Como tenía Catorce, quince años No me acuerdo Vale, fuera Que bien vendría con Joines, ¿eh? ¿Vale? A ver Vamos a buscar ¿El? El El Eden Blessing A ver Que podemos conseguir, tío Hostia Vale ¡Fuera! No te quiero ver en mi vida Te me calma, ¿eh? Te me calma Relajadito Que está la cosa muy mala Así que... ¿Te molestaría si alguien de menos edad? A ver, a mí no me importa ¿Por qué? Hombre, a no ser que ese menor sea el típico menor ¡Guatillo! 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 ¿Se pone a hacer el tonto? Pues sí, arcarao Arcarao se va ¿Sabes? Yo no sé quién me ve ¿Ha jugado al Elder Ring? Sí Me los he pasado todos, tío Todos Además he jugado a la demo de Life De Life of Speed, tío ¿Sabes? De Life of Speed Y en Life of Speed Tiene alguna que otra referencia Con Blompon, ¿eh? Está guapo Al principio me costaba manejarlo, ¿vale? Porque era raro los movimientos y todo eso Pero cuando te acostumbras está guapo, ¿eh? ¿Tiene alguna nojita? No No soy nojita, ¿vale? No soy yo de ese clase de jugador Además porque no me da tiempo Ojo, mira, va Me lo pide, tío Un logro para el platino Ojo, ¿eh? No soy jugador de nojita ¿Sabes? Hostia, si sale Bloodmore para PC Cuidado los mods que pueden salir, ¿eh? Y te donas aquí en TikTok ¿Recibes algo? ¿O la mayoría se lo queda en TikTok? No sé No sé Cómo funciona TikTok La verdad Yo solamente uso TikTok Solamente uso TikTok para... Vámonos No tengo... No tengo yo paciencia para hacerme... Nojita Cuidado Vámonos Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis... Ag Becca Un saludo Un saludo Un saludo